Bueno, sí, efectivamente una combi cayó a más de 200 metros con integrantes de un grupo de carnaval tradicional de esta localidad. Más de 8 personas quedaron gravemente heridas y uno murió al ser trasladada al nosocomio de la ciudad de Huanta. Todo esto sucedió al promediar las 9 de la mañana del día de hoy, cuando el chofer de la combi, identificado como Simeón García Inostrosa, de 57 años, no pudo controlar el vehículo en una subida peligrosa en el paraje denominado Aipa Urujuna, de la jurisdicción del distrito de Huamanguía, provincia de Huanta. Al perder los frenos, la combi salió desde la trocha para desbarrancarse a una profundidad de 200 metros. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, quienes se encontraban resguardando la carretera Huanta de Acucho. Ellos se encargaron de poder trasladar a los heridos, tanto al hospital de Huanta y Huamanga. Fatalmente, uno de los heridos de sexo femenino, identificada como Dionisia Valles Ramos, de 56 años, no pudo resistir y llevó cadáver al hospital de Huanta. Cabe mencionar que este grupo de personas que sufrieron este lamentable accidente, estaban ansiosos o ansiosas de participar en la festividad tradicional de los carnavales en una de las comunidades vecinas. Incluso tenían previsto hacer un video casero de sus costumbres. Qué lamentable. Para culminar, Max, ¿tenemos información sobre el estado de las ocho personas heridas? Sí, efectivamente. Tenemos justamente al chofer, al señor Simeón García Inostrosa, que es muy delicado su estado de salud, está muy gravemente y el resto de las personas se van ya recuperando paulatinamente. Hasta el cierre de nuestra edición, que estuvimos en el lugar de los hechos y también en el hospital, hemos podido captar imágenes de la recuperación de las personas heridas. El único problema y que tiene complicado su salud es el chofer de esta combi. Bueno, Max, estaremos entonces al tanto de cualquier información. Esperamos que se recuperen muy pronto tras sufrir este accidente lamentable. Gracias por conversar con nosotros y darnos detalles sobre esta información.